María José Valero combina la sensibilidad de la música con el ímpetu que exige el BMX y aunque el susto que siente a la hora de competir ya es prueba superada, recientemente pudo superar una prueba que tenía pendiente, tocar ante un auditorio grande. Sí, pero no puede ser así en persona, pues así en público con otras personas, no. Lo he hecho, he practicado en mi casa varias veces y me he preparado mucho para esto. Pues yo siento mucho orgullo de representar a los signos de mi país y mi departamento, me siento super feliz y no, pues para disfrutarla ahí. María José, con tan solo nueve años de edad, encontró la manera de aprovechar su tiempo en dos actividades adicionales a sus estudios. No hay tanta diferencia entre los dos, porque en uno pues me destaco con la música y con mi memoria y con muchas cosas más y en el BMX se destaca por, digamos, estar como conectado con la bicicleta, estar concentrado, permanecer atento. Sus padres acompañan con orgullo los talentos de María José y han encontrado en el deporte y la música dos lindas maneras de ayudar a su formación. En algún momento que dijimos, bueno, miremos a ver con el violín, a ver si hacemos moñona y el violín fue lo que despertó en ella ese gusto por el piano, porque todos lo sacaban una organética. Entonces, pues realmente ha sido un proceso bonito, porque una le da tranquilidad y como que la transporta y la conecta y la otra defoga su adrenalina por completo. María José Valero, que tiene en su palmarés el título de campeona de la Copa Latina, campeona nacional y departamental, el subtítulo de la Copa Panamericana en Ecuador y bronce panamericano en Argentina, se recupera por estos días de una lesión y espera regresar más fuerte para seguir poniéndole ritmo a su carrera deportiva. ¡Gracias!